¡Ya! ¡Puede! ¡Ooooy! ¡Ya! ¡Prueba! 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 ¡Ya! ¡Prueba! ¡Hoy! ¡Prueba! ¡No puede entrar la pelota, carajo! ¡Puta madre! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Puta madre! ¿Para qué tanto esfuerzo por las huevas? ¡Para qué esfuerzo por las huevas! ¡Cueva! ¡Puta madre! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girona, Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Bueno, señores, viene Perú-Bolivia. A continuación, video reacción en Luis Camino Oficial. Partido Papá de Muerte, definitivo. Sí, hoy día tenemos que hacer todo lo que tenemos a la mano. Hoy día vamos a ganar. Tenemos que tener fuerza, concentración. Y esperamos que se pueda ganar equipo bien disinchenadito. ¡Listo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, pero dale salto! ¡Cancha! ¡Puta madre! ¡En pases exactos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos a participar en el fútbol primero! ¡Ay, barbicula, carajo! ¡Ay, que le pasa! ¡Hay que tocar! ¡El cuadrito porque nos da igual a izquierda! ¡Juda madre! ¡Viste! ¡Empieza a limpiar la cancha! ¡Jueve negro, vamos! ¡Ay, Martins! ¡Marcelo Martins! ¡Marcelo Martins! ¡Arriba Aquino! ¡Aquino otra vez! ¡Aquino, espera! ¡Vamos! ¡Aquino, concentrado! ¡El árbitro es el que manda! ¡Si el árbitro pita, nos paramos! ¡Si no, no! ¡Va el capitán Marcelo Martins! ¡Habla! ¡Mía! ¡Habla! ¡Balón! ¡Oye, fue Balón! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Papá! ¡Jorramos el puntazo! ¡Todo lo voy a dar con Marcelo Martins! Pero... Bolivia termina los ataques con... ¡Eh! ¡Eh! ¡Es amarilla! ¡Es bolito hermoso! ¡Vamos! 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 ¿Qué vas a hacer Aladino? ¡Ya! ¡Ven! ¡Vooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Ven! ¡Ven! me quedo horrible no, que tienes miedo porque tu capa era unido costa pisa las peras tres fueitos con las peras de la trincula entiéndete cállate entiéndete por esta trincula que espera Saucedo ya la pone en el área de Perú al garayas mira lo que hizo Marti le dieron un homenaje hoy día a trincula en la concentración en el almuerzo que fue temprano obvio le dieron un homenaje una camiseta por sus cien partidos en realidad son cien porque uno no se lo contaron porque no calificó como partido pico dale costa bien costa aquí esta costa el gavialarco no estuvo bien la mierda el gavialarco bien 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 costa la 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 Dentro de los que son atacantes, entre ellos Farfán. Al fondo, ah, perdón, cambiaron el lugar. ¡Carajo, Pedro, concéntrate! Para que por ese lado la controles Cristian Cueva, la va a controlar Cueva y va a pasar yo. ¡Ay, carajo, lo había hecho bien y chato! La final en salida para Bolivia, no se recupera Costa, Arce y Fernández, cá-le-ce. ¡Carajo, qué cosa! ¡Párate, mierda! ¡Párate! Zona restringida, le dije a ti. ¡Vale, no le hagas caso! Se va a activar la salida peruana con Tito Fer González. ¡Ay, canchita, no podemos hacer eso! ¡Alta! Mirá cómo pasó Fernández, abajo Ramos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Rechazada, le he chocado en la espalda a la paula, otro corte! ¡Tiro de esquina a Movistar, ahora fue corto! ¡Oh, no! ¡Bien, Ramos! ¡Bien, Ramos, te fué a hacer la vida! ¡Bien, Ramos! ¡Por derecha, González! ¡Pasa por derecha, González! ¡Oh, qué pasa! ¡Ese pasa es en otra cancha, hombre! ¡Bien, Ramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está del lado de Bolivia! ¡Ya, ya! ¡Prueba, prueba, prueba! ¡Oye, no! ¡Oye, no fue falta de cueva! ¡Qué foul le regaló! ¡No fue falta de cueva! ¡No fue falta de cueva! ¡Qué foul le regaló! ¡Oye, no seas pendejo! ¡No hace falta de cueva! ¡Qué es su cara! ¡Qué es su cara! ¡Y de ahí lo dejado Ormeño! ¡Es cara, lo había anulado antes que la reciba Ormeño! ¡Pero! ¡Oye, qué pendejo! ¡Qué claro! ¡Oye, qué pendejo! ¡Oye, qué pendejo! ¡Oye, qué pendejo! ¡Participa Baca! ¡Jogó con Martins por el segundo palo! ¡Viene atípida! ¡Está fuerte! ¡Para evitar que la pelota se ruegue desde el fondo! ¡Corre al borde! ¡Ay! ¡Pero no jodas! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Prueba! 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 ¡Ya! ¡Prueba! ¡Por! ¡Prueba! ¡No puede entrar a la pelota! ¡Carajo! ¡No te pares! ¡Oye! ¡Miren! 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 ¡Oye! 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 ¡Oye ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bótalo! 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 ¡Tarjeta de atrás! ¡Zájala! ¡Roja! ¡Roja, no ha rendido! ¡Roja! ¡Tienes un bolsillo atrás! ¿Tienes otro bolsillo atrás? ¿Que no le vas a poner mierda? ¿Que no se apete tarjeta? ¿Que no se apete tarjeta? Yotun pateó al arco... ¡Vamos a bailar! ¡Ormeño! ¡Ormeño gana todas! Ormeño gana todas. Bien, Ormeño, bien, bien. Tiene otro para ti, tiene otro para ti. Muy bueno el ingreso de Ormeño, participativo en el partido. La mide bien. ¡Uh! ¡Bam! Adoró mi vida. Estiro a esquina. Bien, Cartagenita, bien, Cartagenita. ¡Un tazo! No, estoy bien. Bien, Cartagenita. Vale, vale. Santiago Ormeño. No, buen Tormeño. Cristian Cueva. Ya pasó, yo tuyo. Cueva, cueva. Cueva. Oye, Cholo, acá no estamos solita para eso, hermano. ¡A madre! ¡Cueva! ¡Cueva! ¡No! ¡No lo dejo y solo! ¡No! ¡No! ¡Cueva, qué hiciste! ¡Madre! ¡Ay, mucho más dulce! ¡Madre, parajo! ¡No lo dejo todo el partido jugando bien! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Para qué tan esfuerzo por las huevas! ¡Para qué tan esfuerzo por las huevas! ¡Cueva! ¡Para qué tan esfuerzo por las huevas! ¡No lo dejo! ¡Para qué tan esfuerzo por las huevas! ¡Para qué tan esfuerzo por las huevas! ¡Kanada, mire, porque él estaba ahí teniendo como un mal hueva! ¿Por qué que se dieron como una hueva? ¡Tra踉 ahí! ¡ixa! ¡Tira! ¡Tira! ¡Farfa! 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 ¡GORMEÑO! ¡G Daba explicaciones de mierda, carajo Pero la marcas con la espalda, papá Casi gol, concha su madre Pero qué pasa, carajo Se quiere mechar, qué chucha ¿Qué pasó? ¿Quién es esa mierda? ¿Quién es ese huevón? ¿Dónde salió ese huevón? ¿Pero dónde salió ese huevón? Tres minutos, tengo que armar Perú, Perú, tú puedes, tú puedes, Perú ¡No! 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 ¿Cómo lo vas a acabar ahí? ¿Cómo lo vas a acabar ahí? ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¿Cómo vas a acabarlo ahí, señor? Tenía mierda un estomago ¿Un partido por 1 a 0? ¡No seas pendejo! ¡No seas pendejo! Bueno muchachos, se ha acabado Se ha acabado el partido Se acabó la virgen Lamentablemente Jamás se sumó al final Disculpen, pero uno me mató Ya no importa Tres comprenderán Perdimos pa' Pero bueno, lo dimos todo Una desconcentración En un momento Cualquiera le pasa Le pasó a Cuevas Y eso nos costó caro Esperamos que el próximo partido Con la Argentina Ahora, ahora Yo creo que Perú con esta mentalidad Con este empuje Con estos huevos No sé Algo tiene que ganar Algo tiene que sacar Porque no está No está jugando mal No está jugando bien Ganó a Chile Ganó jugando bien Entonces ahora También jugó bien Planteó bien el partido Fue una jugada intrascendente ¿No? Bueno también Deberían haber expulsado al arquero Con ese spot Por lo menos Por ahí amarilla Pero vale Esos días más bien Van a cambiar mucho el rumbo del partido No, se ponen nerviosos O cualquier otra cosa Y ya O por lo menos Una tarjeta amarilla Bueno Ya pues será para el próximo jueves Que estamos esperando el partido Y de a cabo Siempre delante Perú No termina nada Tiene que llegar más temprano Tiene que llegar más temprano Ya No, si no te tenía ganas De este tipo Que estaba en un sueño No había visto mis películas Ya, chao, chao Chao, chao Chau No bromas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Partido complicado Lo sabemos Desde el inicio La altura te Te condiciona Te permite No, te permite jugar como Como quieres Bolivia La de ellos Creo que nosotros Tuvimos Pero mi papá ha dicho En el programa Que yo fui, bailé No pasó nada Tuvimos ocasiones claras de gol Igual ellos En plena previa En plena previa En plena previa Mi papá dice No, yo me acuerdo Que fui con tu mamá Allá Fui a chupar A bailar A laraco A laraco Todo normal Tu abuelo Tu abuelo me dijo Los negros no cantan No, no se ha tocado No se ha tocado Si, que le hemos estado Cuando su papá decía Lucho Los negros cantan en puna Lucho Cuidado Los negros no cantan en puna Así me decía cada rato su papá No, pero no No, pero no No, pero no No, pero no No, pero el chico es santo El guerrero no puso que por el Senado No, no, no No, no Está cagado Los últimos partidos Bajos Ya te ha quemado Ah, puse, Gonzalo Ya te ha hecho mi solución No, el mismo ha dicho En la conferencia Parece que mi rodilla no me quería dejar jugar Mira, mira, mira ese tiro Me dijo Casi, ojalá grimió No, no, no Y encima le han puesto música Esa parte han puesto Y han puesto Reggaetón antiguo Pero así romántico Ese tipo de quinceañeros Y de ir al cole para llorar Por su placa Algo así Fuerte, guau Videos fuertes No pasa aún con Guerrero Pero después de que falta decir No, no Los videos son de que es una gloria Ah, sí Fuera Y la foca también Ya se acabaron Ya se acabaron Ya se acabó Esa es mi generación Y... Se acabó lo fantástico Mejor tiempo El mejor Paolo El mejor Paolo Pero es uno de Pizarra Pizarra es una mierda Esa es seleccionable Mira, ese era gol, por ejemplo ¿Qué puso? No sé por qué le cobró falta Cueva Ese era gol ¿Qué? ¿Qué tal cobraron? Cueva la perdió en el medio ¿De ahí? No, antes, antes Mucho antes En el medio campo La perdió Cueva Porque quería hacer esa guachita de fulbito Esa de pizarla Y meterla así por la guachita Y ya, me la acabó Gareca dice que lo vio con una cara de mierda Ahí perdimos un partido No creo que no puede decir Echero Cueva sin hacer todas las mierdas No No, pero no es porque ha tenido lo que pasa No, pero no es porque ha tenido lo que pasa No, pero no es porque ha tenido lo que pasa No, claro Si le ligaba Y yo, oh, echó lo que máximo Va a terminarlo Bueno, muchachos Este... Se ha acabado Se ha acabado el partido Se ha acabado la virgen Lamentablemente Y además se subió al final Disculpen, pero no me mataron Ya no importa Ya no importa Que les comprenderán Ya no importa Que les comprens